Buenas noches, nos encontramos en Quito, capital de la República de Ecuador, un país de un poco más de 12 millones de habitantes y 283 mil kilómetros cuadrados llenos de recursos naturales, de muchísima riqueza natural. Tenemos el gusto de conversar esta noche con su presidente, Rafael Correa, que tiene 15 meses en el poder y además está protagonizando un periodo de los de mayor cambio en este país y en Latinoamérica. ¿Cómo está, presidente? Muchísimas gracias por recibirnos. Muy bien, Tania. Feliz de poder hablar con usted. Un abrazo a Venezuela y a toda América Latina. Bueno, presidente, en principio los venezolanos queremos saber cómo está la situación aquí en Ecuador. Está en pleno proceso de Asamblea Nacional Constituyente, se están discutiendo allí temas de vital importancia para el futuro, para las generaciones futuras del Ecuador y queremos saber cómo se siente el presidente Correa a 15 meses de mandato con el proceso constituyente y con todo lo que significa este proceso de cambio. Con mucha esperanza, con mucha esperanza, aunque con los pies bien puestos sobre la tierra sabemos que no es fácil, sabemos que el camino no está lleno de rosas. Usted ha dicho que llevo 15 meses en el poder. En Ecuador, como en la mayoría de países de América Latina, ganar las elecciones, llegar al gobierno no es necesariamente llegar al poder. Los poderes todavía están en esos grupos económicos, en esos medios de comunicación, defensores del estatus quo, en ciertos gremios que tienen capacidad de vetar y obstaculizar cualquier agenda en función del país. Entonces estamos luchando para construir un verdadero poder ciudadano, estamos, como usted bien ha dicho, con una Asamblea Nacional Constituyente que está realizando cambios profundos por medio de mandatos constituyentes y sobre todo por medio de la nueva constitución. En políticas públicas hemos hecho un giro de 180 grados, enterrado definitivamente el neoliberalismo y la larga y triste noche neoliberal, pero todavía estamos en ese proceso, en ese proceso todos los países son muy vulnerables. Así que debemos estar muy atentos, gracias a Dios contamos todavía con un inmenso respaldo popular y mientras sigue ese capital político, mientras sigue esa ciudadanía unida, no habrá obstáculo, no habrá barrera que pueda impedir el avance del país. ¿Cuáles son las expectativas políticas del presidente y del equipo político que lo acompaña con relación a la constituyente? Digamos que se están modificando temas tan esenciales como las concesiones mineras y todo el régimen de administración de los hidrocarburos. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Piensa usted que se va a aprobar el referéndum de la nueva constitución? Por supuesto, si es que no se aprobara, pues ahí quedó el proyecto de Revolución Ciudadana, el pueblo ecuatoriano significa que vota por el pasado, entonces que continúe el anterior Congreso, la misma partidocracia, los mismos líderes, entre comillas, gastados de siempre. Pero nosotros tenemos mucha fe que él sí va a ganar y de forma contundente, como ya vencimos en abril 15 del 2007 con la consulta para precisamente esta asamblea, donde ganamos con el 82%, como ya lo hicimos el 30 de septiembre del 2007, en la elección de asambleístas donde obtuvimos más del 70% del voto nacional y ganamos en todas las regiones del país, incluso entre los migrantes. Entonces eso es algo inédito en el país, un proyecto nacional con un gran capital político y que vence en cada rincón de la patria, porque antes se vencían a costa y se perdían a cierre o viceversa. Este es un proyecto verdaderamente nacional. Entonces tenemos mucha esperanza que también ese referéndum el pueblo ecuatoriano va a dar un sí rotundo. ¿Y qué es lo que está cambiando esa constituyente? Por medio de mandatos, porque es de plenos poderes, mandatos constituyentes, como los hemos llamado, estamos corrigiendo cosas urgentes. Usted lo ha dicho, por ejemplo, el asunto minería. Aquí se destrozó el sector minero con una ley impuesta por el Banco Mundial y hecha con las grandes cámaras de minería del país. Se rifaron las concesiones. Era una especulación en papeles, ni siquiera inversión real. Donde se pagaba, se empezaba pagando 1.6 dólares por hectárea de concesión y lo máximo después de algunos años que se llegaba a pagar era 16 dólares por hectárea de concesión, así sea una mina de piedra pomes o de oro o de platino. Y no teníamos ni siquiera regalías. Era un total asalto al Estado. Entonces todo eso estamos revirtiendo. Tenemos 180 días para hacer una nueva ley de minería y hacer los nuevos contratos mineros. Ahora sí, en beneficio del país, no el asalto que teníamos antes. Pero en los próximos días, por ejemplo, también saldrá un mandato que marca ese cambio de época. Marca el socialismo del siglo XXI, cuya característica fundamental, tal vez entre las principales, es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Aquí lo que se ha hecho en la larga y triste noche neoliberal es convertir al trabajo humano en un instrumento más de acumulación de capital. Y se generalizaron formas de explotación laboral terribles. La tercerización, la intermediación, el contrato por... Todo eso, todo eso vamos a derrumbar. Se va a acabar esa explotación laboral, se va a acabar la rentabilidad de seudos empresarios basado en la explotación de sus trabajadores. Pero también vamos a poner límite, por ejemplo, a la contratación colectiva pública, porque ha habido graves abusos de sindicatos públicos que tienen quebrada muchas empresas públicas. Aquí hay contratos colectivos públicos que incluyen hasta los gerentes, para empezar, lo cual es ilegal, pero que contemplan vacaciones pagadas anuales en el exterior para el trabajador y cinco miembros de su familia. O sea, ¿cómo pueden darse esas cosas en un país tan pobre como Ecuador? Y con empresas públicas, donde el dinero es de todos los ecuatorianos. Entonces, todos esos abusos también vamos a cortar. Entonces, se están dando algunos pasos importantes, marcando el cambio de época, pero el paso, obviamente, trascendental será esa nueva constitución. Así que esperamos que el pueblo ecuatoriano dé un sí rotundo en ese referendo. Yo voy a hacerle una pregunta más sobre este tema, presidente, porque voy a aprovechar que usted es economista y nos puede... Nadie es perfecto, Tania. Así que disculparás, nadie es perfecto. Pero somos economistas buena gente, ¿no? Uno de esos economistas neoliberales que destrozaron América Latina. Bueno, precisamente por eso les quiero preguntar sobre el tema del socialismo del siglo XXI, porque estamos en un mundo, bueno, que viene de toda esta época neoliberal y todas estas condiciones que rigen actualmente en el mundo, ¿verdad? Venezuela, Ecuador, también Bolivia, están cambiando de modelo a ese modelo más soberano, donde, por ejemplo, el control de los recursos naturales quede de parte de los nacionales de allí, independientemente de que sea el Estado o sean empresas privadas. Pero, ¿cómo se combina desde el socialismo del siglo XXI esas dos visiones y esas dos maneras de desarrollo económico que están vigentes? Usted va a ser ahora... Ecuador va a desarrollar un marco constitucional. ¿Qué aspiración tiene para que quede plasmada en esa nueva constitución de Ecuador en ese rumbo hacia el socialismo del siglo XXI? Mire, muchas cosas. Aquí no es que se requería nueva constitución y nuevas leyes, sino aplicar la constitución y las leyes. La constitución ya dice que los recursos del subsuelo, los recursos no renovables, entre ellos petróleos, minerales metálicos, etc., son del Estado. Lo que pasa es que se desobedeció a la constitución y se quiso privatizar todo y ni siquiera nos daban regalías en el sector minero, como ya le manifesté anteriormente. Pero, por supuesto, la nueva constitución reforzará esos conceptos, esos principios, que sobre todo los recursos no renovables son propiedad exclusiva del Estado. Y lo que hacemos es contratar empresa privada para que nos brinden el servicio de extraer esos recursos. El recurso es nuestro. Así que la mayor participación debe ser para el Estado. En todo caso, ya estamos creando la corporación Estalmera para que en lo posible sea una empresa estatal la que extraiga esos recursos no renovables que no se crean, no se producen. Están ya creados, solo son extraídos y en consecuencia deben ser propiedad de toda la sociedad. Mire, hay muchos conceptos que caracterizan al socialismo del siglo XXI y algunas diferencias con el socialismo tradicional. Tal vez yo les podría decir una de las principales diferencias con el socialismo tradicional es que no podemos negar esa realidad económica que se llama mercado. Pero, en lo que coincidimos con ese socialismo tradicional, en lo que nos diferenciamos diametralmente con el neoliberalismo, es que no creemos que hay que someter vidas, personas, sociedades a ese intelecto llamado mercado, sino que, por el contrario, reconociendo esa realidad económica llamada mercado, que sean las sociedades las que controlen, regulen ese mercado para obtener los objetivos socialmente deseables. ¿Y cómo las sociedades realizan su acción colectiva? Por medio de aquello llamado Estado, que es la representación institucionalizada de la sociedad. Entonces, en otras palabras, estamos reivindicando, revalorizando el rol del Estado en el desarrollo y ese Estado regulando y orientando al mercado, no a la inversa como se ha hecho en los últimos años. Y esto nos lleva a otros corolarios, por ejemplo, la necesidad de planificación, saber a dónde queremos ir, tener un proyecto nacional y poner las restricciones al mercado para que nos oriente en esa dirección. Y no como ahora, que se intentaba que todo sea asignado, orientado por la intelecto llamada mercado en función de los bolsillos, no en función de objetivos nacionales. Usted declaró ayer que iba a ser una inversión importante Ecuador en la compra de armamentos. Y bueno, presenciamos, vivió Ecuador también una crisis militar reciente. Entonces, retomo la pregunta, ¿institucionalmente considera que el gobierno de Rafael Correa está sólido? Bueno, creemos que la mayor solidez se basa en el pueblo ecuatoriano, en ese gran apoyo. Pero, por supuesto, hemos recibido un país totalmente desinstitucionalizado, donde algunas instituciones han, por tradición e incluso por constitución, tenido atribuciones que no corresponden. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas como guardianes de la democracia, perdóname, son los ciudadanos. Somos los ciudadanos los guardianes de la democracia. Entonces, obviamente, hemos recibido un país tremendamente frágil, pero con ese apoyo popular creemos que el gobierno puede continuar haciendo estos cambios y reconstruyendo una institucionalidad para todos y para todas. No esa poca institucionalidad de antaño, solo para los más poderosos o para los mismos de siempre. Con respecto a su pregunta en cuanto a la inversión en armamentos, dentro de la destrucción generalizada en que recibimos el país, también estaban destruidas nuestras Fuerzas Armadas, su capacidad operativa estaba muy reducida. Por eso fundamentalismo ideológico, de que todo gasto público era malo, entonces ni siquiera había que gastar en defensa, pero también por indiferencia, corrupción, etc. Luego del incidente gravísimo que tuvimos el 1 de marzo, cuando el gobierno colombiano se atrevió a bombardear dentro de nuestro territorio, eso fue un sacudón para darnos cuenta que tenemos que acelerar los procesos de reconstrucción de nuestra capacidad de defensa, que nunca lo descuidamos este gobierno, pero íbamos paso a paso. Por ejemplo, pusimos énfasis en la Marina, por los graves problemas de coyoterismo, piratería, contrabando de combustible que teníamos. Entonces no pudimos atender todos los sectores con la misma celeridad, pero en la Fuerza Aérea, por ejemplo, sí estábamos comprando helicópteros de transporte. Sin embargo, pues, esta altera agresión del gobierno de Uribe, nos, claramente, pues nos cambió las prioridades, la estrategia, las velocidades. Tenemos que acelerar el incremento de operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo de la Fuerza Aérea. ¿Y con qué objeto? No queremos caer en la trampa de Uribe. Uribe quiere involucrarnos en su plan Colombia, militarista, guerrerista, que la FARC tenga un frente sur. No vamos a caer en esa trampa. Pero ya en estos momentos tenemos 11.000 miembros de la Fuerza Pública en la frontera norte. Nosotros limitamos con la FARC, no con el Estado colombiano. Colombia tiene dos puestos. Porque esa es la estrategia de Uribe, apoyada por los americanos. Vamos a atacar de norte a sur de la FARC y nosotros que lo aguantemos en la política del yunque. No vamos a caer en esa trampa. No nos vamos a involucrar en el plan Colombia. Pero sí vamos a saber defender nuestro territorio. Cualquier fuerza, escúcheme bien, irregular o regular que ingrese en nuestro territorio. Ojalá que se me entienda bien. Y tampoco vamos a arriesgar sangre ecuatoriana en un conflicto que no es nuestro. Esos 11.000 hombres, si se hubiera tenido una estrategia más inteligente, nos cuestan como 100 millones de dólares anuales y hubiera podido ser pagados los nuevos radares, los nuevos aviones no tripulados, los nuevos aviones supertucanos, etc. Si se hubieran tomado estas decisiones de antes. Entonces pensamos hacer una reconversión, básicamente tecnológica, para cuidar nuestra frontera norte para no arriesgar vidas humanas. Intensificar el control de la frontera por medios tecnológicos, aviones no tripulados, radares y aviones interceptores. Y retirar la gran mayoría de esos 11.000 hombres, que además de costarnos tremendamente caro, lo más importante es que arriesgamos vidas ecuatorianas y eso no lo vamos a permitir. Ahora que habla del conflicto con Colombia, lo que ocurre entre Ecuador y Colombia en ese momento va más allá de ese incidente, porque va a marcar un precedente importante en lo que son las relaciones entre los países de la región y más allá. Este ataque de Colombia, usted diría, que se incluye dentro de la llamada política de seguridad democrática del presidente Uribe. Esa política que transpone fronteras, transpone soberanía, en la lucha, o bajo la excusa de una supuesta lucha, contra el terrorismo internacional. Usted dice, vamos a comprar armamento, vamos a equipar las fuerzas armadas, y seguramente mañana o pasado o la próxima semana vamos a ver que se digan cosas como la que se dice con respecto a Venezuela, que es que está preocupado del Pentágono, etc., por el armamentismo. Entonces le pregunto, ¿usted cree que se inscribe allí? ¿Y cree usted que Ecuador en este incidente fue un globo de ensayo para esa política? Mire, el incidente no fue de seguridad nacional de Colombia, ni nada por el estilo. Fue un acto político. Si Uribe, como la barbaridad que sostiene que Ecuador es un santuario para la FARC, porque de repente se nos infiltran campamentos de la FARC en el Ecuador, bueno, Colombia es 10 veces más santuario, pues si tienen decenas de miles de kilómetros cuadrados que no controla el gobierno colombiano. Si no fuera un santuario para la FARC, si tener infiltración de la guerrilla de la FARC en nuestro territorio implica colaboración con la FARC, Uribe es el mayor que colaboró con la FARC, si están todos los jefes, están todas las bases, etc. Colombia no controla aproximadamente 70 mil kilómetros cuadrados de su territorio. Nosotros limitamos con la FARC, le insisto, usted vaya al Putumayo, vaya a la región de la selva amazónica ecuatoriana, y al frente verá los cultivos de droga y las patrullas de la FARC. No va a haber fuerza pública colombiana. Entonces, es el Estado colombiano el problema, el que no tiene control sobre su territorio. Conociendo esto, ¿por qué estas historias de desprestigio? ¿Por qué atacar a Rol Reyes cuando se encontraba en Ecuador, si estaba entre Ecuador y Colombia? Y lo tenían detectado. Pues fue un acto deliberado político para involucrar a Ecuador en un conflicto que no es nuestro, o para tratar de desestabilizar a un gobierno progresista, autónomo, soberano, que no tiene jefes, que no tiene titiriteros, y que ha rehusado involucrarse en el plan Colombia. Entonces, básicamente, nosotros tomamos ese ataque como, además de una traición de debilidad tremenda del gobierno de Uribe, como un acto político tratando de desestabilizar, afectar la imagen de nuestro gobierno, gobierno, le insisto, soberano y digno, y una estrategia para involucrarnos en el plan Colombia. Estrategia que no le va a dar ningún resultado. Quiero aclarar otra cosa. Ecuador no se está armando, está recuperando su capacidad operativa. Estamos comprando 24 tucanos, 12 de las cuales se van para entrenamiento, porque en estos momentos, no puedo revelar cifras, pero ni siquiera tenemos suficientes aviones para que se entrenen nuestros pilotos. Entonces, estamos recuperando capacidad operativa. Teníamos cuatro radares en la frontera norte funcionando bastante mal. Son tremendamente obsoletos. Vamos a reemplazar esos cuatro radares. Es decir, Ecuador no está cayendo en una carrera armamentista. Vamos a repotenciar los cafires y los miras, que ya tenemos, pero están en pésimas condiciones. Entonces, estamos aumentando la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente en base al armamento que ya tenemos, repotenciándolo. No es que estamos en una carrera armamentista, y mucho menos. Y eso, Ecuador nunca va a caer. La relación de fuerzas entre Colombia y Ecuador es 10 a 1. Con cualquier esfuerzo que hagamos, vamos a llegar a 10 a 3, 10 a 4, es lo mismo. Nosotros tenemos otra óptica de defensa, es decir, tener nuestro territorio adecuadamente vigilado y defendido, una fuerza disuasiva de defensa, jamás de ataque. Nosotros no somos... Usted dice que el objetivo de esa incursión armada fue político, y yo quiero... Política externa e interna. Era para Uribe mostrar el trofeo de Carlos Reyes, aumentar popularidad. El mejor negocio para el gobierno de Uribe es esta guerra, pues por favor. Y segundo, los miles de millones que recibe anualmente de Washington para su plan Colombia, le salva la economía. El mejor negocio para Uribe es mantener la guerra. Por eso, el último que quiere la paz en este planeta, la paz con la FARC, se llama Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué relación, a su juicio, tiene el presidente Uribe y todas sus consecuencias con la política de guerra preventiva de los Estados Unidos? Total, pues. Si Estados Unidos hasta el último... Ya ni siquiera Colombia defendía esa posición de novia y Estados Unidos la continuó defendiendo. Entonces, esa fue la aspiración del gobierno de Uribe, ¿no? La aspiración de ciertos aprendices de emperadorcitos que querían imponer ese principio en América Latina, pero no esperaba una reacción como la que tuvo del lado de Ecuador y una reacción también de los presidentes de América Latina, por ejemplo en Santo Domingo, donde inclaudicablemente, sin condiciones, defendieron el principio de la inviolabilidad del territorio, de la inviolabilidad de la soberanía de otros Estados. Entonces, se quedó con los trastos hechos el gobierno de Álvaro Uribe, porque ellos querían imponer con el respaldo de Washington esa doctrina, ese principio en la región y la región lo rechazó en forma contundente, de raíz, tanto en la Cumbre de Río en Santo Domingo, cuanto en la reunión de cancilleres en la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, digamos, la estrategia política persiste. Las declaraciones del presidente Uribe y, digamos, los resultados de la investigación, entre comillas, que se está haciendo de los efectos posteriores del ataque, de la supuesta relación del gobierno del presidente Rafael Correa con la FARC. ¿Eso puede, permite leer una estrategia que no ha concluido? Ah, pero por supuesto, nosotros seguimos recibiendo los agravios, las supercomputadoras que sobrevivan a bombardeos. Entonces, después de bombardearnos encuentran la justificación por el bombardeo, ¿no? Y quieren que seamos nosotros los que demos explicaciones. Y es una campaña de prestigio que nos ha hecho mucho daño en Europa y en Estados Unidos. Por eso el próximo mes empezará una gira por Europa para aclarar que el problema se llama Colombia y el presidente Uribe. Él es el que tiene guerrillas, paramilitares, narcotráfico, cultivo de drogas. Nosotros no tenemos nada de eso. Somos víctimas de los problemas que no puede controlar Uribe. En todo caso, esa campaña de prestigio de América Latina creo que no tiene consecuencias porque el gobierno de Uribe está totalmente falto de credibilidad y desprestigiado en América Latina hasta el punto que ni siquiera le vamos a contestar futuros comunicados. Pero a nivel de Unión Europea y Estados Unidos ha tenido cierto impacto y estamos ya iniciando una campaña para derrumbar las artes mentiras que mantuvo el gobierno colombiano. Y sobre las famosas computadoras, le hemos repartido, si hubiera los documentos que nos mandó Colombia, son vergonzosos, pero le hemos repartido a todas las autoridades de control, a la oposición política de este país para que investiguen lo que quieran. No tenemos nada que temer. Pero en todo caso, en el supuesto que se verifiquen que esos documentos salieron de la supuesta computadora, supuestamente, milagrosamente salvada de un bombardeo que ya no es tan supuesto, ¿verdad? ¿Qué demuestra? Lo que le cuenta un jefe guerrillero al otro. ¿Eso tiene alguna validez? Esos mismos jefes guerrilleros se han pasado años diciendo que Uribe tiene relación con los paramilitares y con el narcotráfico. Entonces hay que creerles ahora y no hay que creerles antes. Por favor, que vayan con esa doble moral a otro lado. ¿Qué documentos les entregó Colombia? Ah, chistosísimo. Les entregó una supuesta comunicación en que Raúl Reyes informaba de mi delegado Gustavo Larrea, que efectivamente se encontró con Raúl Reyes en un tercer país, neutral, para liberar rehenes. Que dice que era todo un acuerdo político. Y es chistoso, ¿no? Porque utilizan nombres claves, ¿no? A Gustavo Larrea, nuestro ministro de seguridad, mi enviado, le llaman Juan. Pero lo más gracioso es que dicen Gustavo Larrea en adelante Juan. Me explico. Es tan secreto y tan codificado que Gustavo Larrea en adelante Juan. Entonces es una mamarrachada eso, ¿no? Pero incluso para cualquier persona sensata, también dicen que nos han dado 100 mil dólares para nuestra campaña en la primera vuelta. Eso era antes de octubre del 2006. La gran pregunta. Si financiaron con 100 mil dólares, imagínense lo que es 100 mil dólares. Este es uno de los países con mayor control de gasto electoral. Aquí no tenemos narco política ni parapolítica. Eso pasa en Colombia, no en Ecuador. Aquí hay severos controles para evitar que la droga se infiltre en la política o grupos irregulares se infiltren en la política. En todo caso, le insisto, revisen lo que le dé la gana. Pero mira las contradicciones. Teóricamente, en función de esos documentos, antes de octubre del 2006, nos dieron 100 mil dólares, lo cual es bastante cantidad de dinero para la campaña electoral. Pero recién dos años después, dice que estamos hablando para establecer contactos políticos. ¿Cómo se explica eso? Si hasta nos financiaron la campaña, desde el inicio debía haber existido un contacto político. Así que hasta para mentir son torpes, no hay bastantes inconsistencias. Ahora, presidente, una vez derrotada toda esa estrategia de Colombia con Estados Unidos detrás, derrotada en los escenarios internacionales, en los escenarios de negociación naturales para esto, como fueron la OEA y el Grupo de Río. ¿Cuál será el propósito, poniéndonos en los zapatos, de esta insistencia de parte del gobierno de Álvaro Uribe? ¿Será preservar el Plan Colombia? Y aprovecho para preguntarle qué ha significado para Ecuador el Plan Colombia. Ah, ya le digo qué ha significado el Plan Colombia para Ecuador, pero ¿cuál es la intención del presidente Álvaro Uribe? ¿Perpetuar el conflicto? Pues sí vive de eso. Entonces, políticamente, un país con tanta psicosis de violencia como Colombia, que venga un pseudo-mesías a decirle yo les voy a dar seguridad en base a la guerra, en base a la pueblo de Estados Unidos, de repente presente la cabeza de un jefe guerrillero, eso le da popularidad interna y no le extrañe que con eso esté buscando su tercer mandato. Y a nivel económico, le insisto, o sea, los miles de millones que le da Washington anualmente al gobierno colombiano, sostienen la economía colombiana. Así que el mejor negocio para Álvaro Uribe es continuar la guerra. ¿Cuáles han sido las consecuencias del Plan Colombia, plan militarista, guerrerista? Yo sinceramente creo que el conflicto colombiano no se va a resolver por la vía de las armas, pero allá ellos. En todo caso, ¿cuál ha sido la consecuencia para Ecuador? Sepan ustedes que Ecuador tiene más de 50 mil refugiados colombianos, con estatus de refugiado, y más de 300 mil residentes colombianos de nuestro país que han sido recibidos con los brazos abiertos, muchos de ellos refugiados de la guerra, pero sin estatus. Que somos del país occidental con mayor cantidad de refugiados y donde mejor se han integrado. Le hemos abierto siempre las puertas. Tenemos 13 destacamentos en la frontera norte porque Colombia tiene totalmente desguarnecida su frontera. Tenemos 11 mil hombres de la fuerza pública, policía y militares en la frontera norte, cuando en épocas de paz normales, en una frontera normal, requeriríamos 1.500, 2.000 de esos hombres. Eso nos cuesta más de 100 millones de dólares anuales. Tenemos en los últimos años, tan solo en fuerza pública, 13 vidas perdidas, sin contar los campesinos que mueren en bombardeos, en cruces de tiro, etc. Todo eso es el costo de una guerra fratricida que no es nuestra, pero de la cual estamos siendo víctimas también, agravadas, esas consecuencias agravadas, por la política militarista del presidente Uribe. Lejos de mejorar, ha desmejorado la condición. Para Ecuador es obvio que, y yo creo que también Colombia, o sea, los resultados de tantos miles de millones gastados de tanta violencia son tremendamente magros. Usted ha dicho que la, cree, considera usted que la solución al conflicto no es armada, es la posición que tienen otros gobiernos, como el presidente de la Nicaragua y eso. El presidente Chávez lanzó una propuesta que generó un gran escándalo internacional, que fue que, a propósito de ese pensamiento que usted también expresa, se le otorgara el estatus de fuerza beligerante a la FARC para poder iniciar un proceso de canje que después conduciría a un proceso de paz. ¿Cree, Rafael Correa, que es así? Sí, pero para poder alcanzar ese estatus, lo dijimos, tendría que renunciar a esas prácticas que van contra los códigos de guerra, de una guerra legítima, secuestros, atentados que se pueden calificar de terroristas, bombazos, etc. Si la FARC deja esas prácticas y cumple con las condiciones para ser tratada como una fuerza beligerante, es decir, que controle un territorio, que tenga una fuerza armada organizada, que respete los códigos de guerra, los tratados de Ginebra, etc., por supuesto que tendríamos que reconocerla como fuerza beligerante y ahí convertirla en un interlocutor válido para, vía diplomática, vía política, tratar de alcanzar la paz. Pero primero, lo decimos categóricamente, tiene que renunciar a esas prácticas atentatorias, a los derechos humanos, al código de guerra, como secuestros, como atentados, y liberar incondicionalmente todos los secuestrados que tienen en su poder. Hemos estado aquí en Ecuador, muy bien tratados, muy bien recibidos, por cierto, todo el equipo que ha venido trabajando en este tema. Diversos analistas nos han dicho una cantidad de términos jurídicos, a través de los cuales podría Ecuador, por ejemplo, intentar una demanda internacional contra el gobierno de Colombia por violación al derecho internacional, por crímenes de guerra e incluso por violación al derecho interno de Ecuador. ¿Está pensada esa posibilidad? Sí, estamos estudiando y trabajando en esas posibilidades. La demanda de la Haya que hemos presentado por las fumigaciones con glifosato, estos señores eran tan prepotentes que para resolver su problema de falta de control del territorio y el cultivo de drogas que tienen en la frontera con Ecuador, cogían avionetas que ni siquiera son colombianas, son norteamericanas, y botaban glifosato en la frontera para decir que matar la coca. Bueno, incluso le hacía bien a la coca porque ya tenían los cocaleros, nos cuentan, nos informan que ya tienen formas de cubrir las plantas, etc. Y antes eso mata a los parásitos alrededor y crece mejor la coca. Lo que sí mataba era del otro lado los cultivos ecuatorianos, y muchas veces a cultivadores ecuatorianos, porque hay grandes evidencias de que el glifosato es tremendamente dañino para la salud humana. Entonces, esa demanda nos tomó ocho meses prepararla. Entonces, demandas internacionales no son tan sencillas de preparar, pero estamos trabajando aquello y no excluimos esa posibilidad. En cuanto a la relación bilateral con Colombia en este momento, después de todo lo que ha ocurrido, de todas las aguas que han corrido, ¿qué aspectos considera el presidente de Ecuador que son insalvables ya en la relación entre los dos países? ¿Y cuáles otros considera, por el contrario, que podrían ser puntos de encuentro? La confianza en el gobierno del presidente Uribe va a ser imposible restablecer, después de todo lo que hizo y sigue haciendo. Él sabe que es mentira toda esa campaña relacionándonos con la FARC, etc. Entonces, miente deliberadamente. Eso va a ser imposible restablecer, pero lo he repetido muchas veces. Como presidente, como jefe del Estado ecuatoriano, conversaré con el presidente Uribe cuantas veces sea necesario. Pero otra cosa es que ya pueda confiar en el presidente Uribe y en su gobierno. En todo caso, Ecuador siempre ha buscado, pese a ser el agredido, con toda buena fe, superarlo más rápidamente este gravísimo conflicto y restablecer las relaciones bilaterales. Pero no lo vamos a hacer sin justicia y sin dignidad. Y lamentablemente, con la actuación del gobierno colombiano, ese restablecimiento está cada día más lejano. Nos bombardean el 1 de marzo, nos engañan. Los ciudadanos tratan de mantener su principio de guerra preventiva, derecho a agredir a otros países en función de los que ellos consideran su seguridad nacional. Son derrotados categóricamente en el grupo de Río en Santo Domingo, en OEA. Tienen que retroceder y supuestamente comprometerse a respetar el derecho internacional, aunque hubo muchas declaraciones en contrario. Luego nos enteramos que uno de los cadáveres es de un ecuatoriano, lo cual agrava la situación. ¿Qué recibimos por respuesta? Básicamente que estaba bien muerto por estar con unos terroristas, como llaman ellos, y defendiendo nuevamente que fue un acto legítimo de guerra. Eso agrava la situación. Entra la Fundación Cártel, el Centro Cártel, a tratar de intermediar. Llegamos a un acuerdo de bajar la tónica de las declaraciones unos 10 días para empezar conversaciones y tratar de restablecer las relaciones. Voy a México, tiene muchísimo eco mi visita, nos recibe con muchísimo cariño el pueblo mexicano. Parece que este señor Ibe pierde la cabeza. Y el domingo pasado manda, no este domingo, sino este domingo más fuerte de todos, en que ya acusa personalmente al presidente de la República, con nombre y apellido, Rafael Correa, de haber ordenado a mis Fuerzas Armadas no perseguir a la FARC. Una mentira tan fácilmente desmontable porque hay 40.000 miembros de las Fuerzas Armadas. Alguien tendría que decir, sí, sí, este señor tiene razón, ¿verdad? Alguien debe haber recibido la orden. Entonces, frente a esas actitudes, tememos que cada día está más lejos del restablecimiento de relaciones bilaterales. Y hemos aprendido a conocer el patrón de comportamiento del presidente Uribe. O sea, cuando más cerca está, es cuando usted puede esperar el peor golpe. Cuando conversábamos para que pare el bombardeo de glifosato, era cuando más lo intensificaba. Creo que esa es su estrategia, ¿no? Agravar las cosas para empezar la negociación de un punto mucho más favorable para él. Bueno, estábamos en el mejor momento de las relaciones bilaterales. Había venido a inaugurar nuestra Asamblea Nacional Constituyente, el único presidente latinoamericano que estuvo el 30 de noviembre inaugurando nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Me había invitado el 30 de marzo para inaugurar plantas de biocombustible en Colombia y el 1 de marzo nos bombardea arteramente. Viene el centro cárter, establece esa intermediación. Llegamos a un acuerdo confidencial. Lo rompe la forma más brutal, con acusaciones gravísimas, y de verle el acuerdo. Dice el centro cárter, estaba conversando con nosotros. Entonces, mientras más apacible está Uribe, es cuando más cuidado tenemos. Porque quiere decir que prepara el peor de los golpes. Presidente, me voy a tomar una libertad, porque yo creo que es importante su testimonio para el mundo. Usted fue protagonista de primerísima mano de ese suceso que va a marcar, como le decíamos al comienzo de la entrevista, un precedente importantísimo del futuro de las relaciones entre los países de la región, por lo menos. Pero volvamos a ese 1 de marzo. ¿Cuál es su visión? Nos gustaría que nos recreara un poquito ese momento, porque eso se basa en un engaño. Es decir, o sea, yo llamó al presidente Uribe y le dije otra cosa. Si nos puede, por favor, ya después pasado esto... Con detalles, con todos los detalles que usted quiera. Yo estaba en mi cadena radial, que le estaba grabando... Normalmente lo doy en vivo. Aquí le estaba grabando dos horas antes, aproximadamente a las 8 de la mañana, porque a las 10 de la mañana tenía el acto por el aniversario de la Policía Nacional. Y estaba en la Academia de Policía. Estaba hablando. De repente me interrumpe la ECA, una llamada del presidente Uribe, dice que es urgente. Pidió disculpas, como no estábamos en vivo, me puedo retirar. Y ahí me dice el presidente Uribe, el presidente Correa, a las 0 y 30 de esta mañana, fuerzas colombianas encontraron fuerzas de la FARC del lado colombiano. Hubo un choque, una persecución en caliente y murieron y se metieron al territorio ecuatoriano. Y hubo 17 muertos de la FARC y 11 heridos capturados. No he vuelto a hablar de esos 11 heridos capturados. Entre los 17 muertos hemos recuperado el cadáver de Raúl Reyes. Créanme, yo sabía que Raúl Reyes era la FARC, pero no sabía qué puesto ocupaba, dónde estaba, que el Frente 48... Después tuve que preguntar, a ver, ¿quién es? Llámame, ¿quién es Raúl Reyes? Entonces ahí supe que era el segundo de la FARC, que es el Frente 48, que actúa en el sur de Colombia, en la frontera colombia-ecuatoriana, etc. Entonces le dije, vea, presidente, yo nunca me voy a alegrar de la pérdida de vidas humanas. Entonces, mi solidaridad con el pueblo colombiano, para mí son vidas humanas y colombianos que han muerto. Así que recibo toda mi solidaridad. Pero bueno, si fue una persecución en caliente, pues ya vamos a averiguar las condiciones de esto. En esa zona incluso hay un paralelo, no hay una línea geodésica nada más, en un sector que divide la frontera, entonces es fácil cruzársela, ¿no? Sin darse cuenta. Pero bueno, como yo ya siempre he sido medio escéptico con Uribe, enseguida ordené a mis tropas ir al lugar del evento, del incidente. Y lastimosamente, como ni siquiera teníamos suficientes aviones de transporte, básicamente mandamos helicópteros a sobrevolar la zona, pero las tropas tuvieron que ir a pie y llegaron 8 o 10 horas después. Bueno, voy a la... informo ese rato. Me siento nuevamente a seguir con la intervención radial que tengo cada sábado. Le informo al pueblo ecuatoriano, me acaba de llamar al presidente Uribe, hay 17 muertos, 11 heridos, entre ellos, entre los muertos, rol reyes. Entonces nosotros no nos vamos a alegrar nunca por la pérdida de vidas humanas, pues nuestra fraternal solidaridad con el pueblo colombiano y esperamos que pronto acabe esta guerra fratricidal o así bien, ¿no? Voy a la ceremonia, después de eso, con el comando conjunto, eso a las 12 del día, 12 y media, me reúno ahí mismo en la academia para recibir, en la academia policial, para recibir los últimos informes. Ahí nos informan que hay una patrulla policial, que nuestros helicópteros han avistado y han tomado contacto con una patrulla policial colombiana. Y que informe esa patrulla que está rodeada por efectivos de la FARC, por cerca de 200 efectivos. ¿Sabes lo que yo ordeno? En caso de que ataquen a la patrulla colombiana, devuelvan fuego, preserven por todos los medios la vida de la patrulla colombiana. Todo era mentira. Lo que estaba tratando era de exfiltrarse esa patrulla colombiana que parece que había quedado rezagada. Pero para que vea la honestidad de nuestros procedimientos, ¿no? Ordeno atacar a la FARC y defender por todos los medios la vida de la patrulla colombiana. Pero bueno, pasaron las horas y ya nos comenzaron a llegar los verdaderos informes. Los primeros soldados llegaron a pie y dijeron, bueno, esto ha sido un bombardeo, hay cadáveres por doquier, y esto no ha sido un incidente en la frontera colombiana, sino ha sido algo premeditado. Y no solo eso, aquí la frontera está perfectamente delimitada, aquí está el río, ¿me explico? Está dos kilómetros dentro de nuestro territorio. No había cómo perderse. Entonces, con esas informaciones, ya a las 7 u 8 de la noche, el día sábado, primero de marzo, entonces hago declaraciones muy fuertes. De comprobarse que había sido un ataque deliberado, planificado, en suelo ecuatoriano, las consecuencias eran muy graves. Y ahí empieza, luego de eso, de esa declaración, bueno, es que empieza Colombia a encontrar documentos en las supercomputadoras, antes no había dicho nada, ¿no? Para desprestigiarnos y para tratar de debilitar nuestra posición. Entonces, ahí viene la escalada del conflicto, ya a nivel diplomático, pido explicaciones a Colombia, al no tener explicaciones satisfactorias, retiro a mi embajador en Bogotá, expulso al embajador colombiano, al insistir en sus mentiras sobre los documentos, las computadoras y todo eso, rompo relaciones. Y bueno, empiezo la gira por Latinoamérica, que culmina con la cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, donde felizmente, y con mucha esperanza, porque eso es muy positivo para la región, se superó esa diplomacia del acomodo, de querer contentar a todo el mundo, de negar la realidad de que había un agresor y un agredido, y en forma contundente, extremadamente clara, se rechaza la agresión colombiana, y se ratifica que la región va a primar el derecho internacional, no la ley del más fuerte. En la cumbre de Río, que quisiera saber, bueno, si se esperaba al presidente de Ecuador que esa iba a ser la conclusión de una reunión como esa, y cómo se sintió el momento, porque nosotros la vimos en vivo en Venezuela, y era un momento... A ver, yo, si no hubiera sido por el conflicto, ni siquiera hubiera ido a la cumbre de Río, yo ya había perdido las esperanzas en esas cumbres presidenciales, que es perder mucho el tiempo, sin grandes resultados. Frente a esta agresión, pues obviamente enseguida decidimos ir, pero no tenía esperanzas de que ahí se resuelva el conflicto, pero a mí fue una sorpresa, y fue una sorpresa la actitud valiente, consecuente, de todos los presidentes. En principio, yo hice cambiar el orden del día, Leonel Fernández, que era el que presidía la reunión, pues estaba muy preocupado, ¿no?, porque sabía que era una reunión tremendamente tensa. Hago la exposición de los hechos, y viene Uribe y habla con más de una hora y leyendo cada documento de su puesta computadora, algo aburridísimo, una falta de respeto para todos los presidentes, y queriendo convencernos de que estuvimos bien atacados porque tenemos relaciones con la FARC en base a los documentos que después del bombardeo se encuentran en las computadoras, o sea, no antes, ¿no? Ellos atacan y después encuentran la justificación para atacar. Entonces esas piedras de molino nadie se las tragó. Ahí hubo intervenciones muy fuertes de Cristina Fernández de Kirchner, de Michel Bachelet, del canciller de Brasil, Lula da Silva no pudo ir, y poco a poco la posición colombiana se vio debilitada y acorralada. Además que yo también refuté la intervención del presidente Uribe, y bueno, rápidamente hubo un consenso a nivel latinoamericano de que eso era inaceptable. No solo eso, ¿no? Fue muy torpe la posición del presidente Uribe y la defensa colombiana que hasta presentaron un video con los ataques donde quieren demostrar que actuaron de acuerdo a la ley, pero de su ley. Ustedes sí saben que llegaron hasta fiscales para revisar los muertos, para contar billetes, botines que habían encontrado ahí, pero en suelo ecuatoriano. Imagínense para un presidente de cualquier país ver eso, si más tarde me toca a mi país, ¿qué habrán pensado? Entonces el rechazo fue contundente, Uribe se vio pronto acorralado, sudaba frío, se movía, pese a lo sereno que aparenta ser, perdió los estribos, me interrumpió cuando yo hablaba, lo cual fue cuestionado por el propio Leonel Fernández. Y mientras tanto, con la ayuda sobre todo de México, se redactó un documento muy categórico que satisfacía totalmente las expectativas ecuatorianas, que en un principio no quería afirmarlo Colombia, pero se vio totalmente acorralada, derrotada, y a la final se tuvo que afirmar, estableciéndose el rechazo a la agresión y comprometiéndose a nunca más agredir y a respetar el derecho internacional. Y sin embargo lo vimos después de la intervención del presidente Chávez, el presidente Uribe se movió muy rápido por el escenario, fue darle la mano a todos los presidentes, incluido a usted, presidente Correa, pareciera en ese momento... El presidente Chávez también tuvo una intervención muy inteligente, muy apaciguadora, pero muy bien orientada, y luego de eso, cuando él se vio acorralado Uribe, es así el hombre, de bravucón, valentonado al inicio, cuando él se vio acorralado, queriendo hacer parecer que todo esto era una pelea de compadres, quedándose las manos y un abrazo, se acababa el lío, y los 25 muertos, la incursión en nuestro territorio, el primer bombardeo con bombas inteligentes en la historia de Latinoamérica, ¿dónde iba a quedar? Entonces yo fui muy severo, muy recio con él, porque no se trata de un asunto personal, se trataba de algo tremendamente grave, de un ataque artero, de una república que consideramos hermana, y la consideramos hermana, porque esto no es culpa de los colombianos, es culpa del gobierno colombiano, contra el Ecuador, entonces no es que se iba a solucionar, no pasó nada, se me chispoteó, es mejor pedir, perdón que pedir permiso, un abracito y se acabó el lío, ahí había pérdidas de vidas humanas, agresión a nuestro territorio, cosas injustificables, injustificables, entonces yo me limité a estrecharle la mano, de forma muy severa al presidente Uribe. Vamos a ver un poquito ahora las consecuencias, tuvo el equipo que me acompaña, en la oportunidad de entrevistar a Lucía Moret, esta joven mexicana que sobrevivió al ataque, y el testimonio de ella, pues es aparte de conmovedor y terrible, es revelador de muchas cosas, ella es prueba viviente de que hubo, por ejemplo, ajusticiamientos en esa cosa, lo relata ella, dice una frase terrible, como que los colombianos, los integrantes del ejército que estuvieron allí, prefirieron llevarse a los muertos, que rescataran a los heridos. Bueno, esa no fue una frase, fue una realidad, cuando nuestros soldados llegan a la zona, encuentran tres heridos, que si demoraban algunas horas más, sin ser atendidos, morían, se llevaron dos cadáveres como trofeo, y dejaron heridos, eso es crimen de guerra, mi querida Tania, y también Tania, Lucía Moret dice, que se ajustició, a heridos, y las pruebas forenses hablan de que al menos tres cadáveres tenían vestidos de polvo, es decir, fueron disparados a quemar ropa, y cuando aún vivían. Sí, pero es que hay dos posiciones muy distintas, la suya y la del presidente Uribe, el presidente Uribe, en declaraciones ofrecidas en México, no solamente dijo, yo no me arrepiento, yo volvería a ejecutar esta acción, sino que dijo algo así, como que todo el que esté al lado de la Faga es terrorista, es decir, esta joven estudiante era terrorista, el ciudadano ecuatoriano que estaba allí era terrorista. Cuidado, ninguno de ustedes la FARC, porque seremos terroristas también nosotros, y nos bombardean en este momento. No sabemos. Andemos con cuidado. Mire, nadie puede aceptar esas ridiculeces del presidente Uribe, incluso en México el presidente Calderón la rechazó categóricamente, pero usted ve la prepotencia, la soberbia, las ínfulas de emperadorcito que tiene esta gente, y eso no lo vamos a permitir en América Latina. Lo que sí ha salido impune de esto, ha tenido una sanción moral muy fuerte, política diplomática. Bueno, esperamos recuperar las fuerzas operativas de nuestras Fuerzas Armadas para la próxima vez poder responder de otra forma también. No vamos a permitir una incursión, una nueva incursión, alevosa, artera, como la que recibimos el primero de marzo. Sí, porque usted por el contrario dijo, lo importante es preservar la vida y la dignidad de estas personas. No están en una condición fácil. Apenas recién vimos un reportaje que publican los medios de Ecuador y nos imaginamos que otros también en la región sobre Lucía Moret y la señalan, bueno, como la persona no solamente, que además, y yo lo digo con toda responsabilidad, porque uno tiene que ejercer su rol en la vida con responsabilidad, es un reportaje donde no se cita una fuente. Se dice que es algún funcionario del ejército colombiano que habría dicho que ella no solamente estaba allí, sino que ella motivó a sus compañeros, organizó la expedición y que su intención era montar un grupo similar al de la FARC en México. ¿Qué acciones o qué apoyo está dispuesto el gobierno de Ecuador para con Lucía Moret y nosotros también el ecuatoriano, las familias de Ecuador? La Lucía Moret la atendimos con toda la humanidad y toda la solidaridad con la que hubiera atendido el pueblo mexicano un ecuatoriano en la misma situación, porque estoy seguro que los mexicanos hubieran hecho lo mismo. Ella no cometió ningún delito en el Ecuador, no es lo que dice Uribe, que por estar en un campamento de lo que ellos llaman terrorista, ella también es terrorista, en consecuencia no hubo cargos por parte de la fiscalía, que es autónoma, no es el gobierno, es la fiscalía autónoma, y salió del Ecuador cuando quiso, cuando ya se recuperó su herida y me parece que está en Nicaragua. Pero le reitero lo que ya dije en México, independientemente de lo que vino a ser Lucía Moret, de sus antecedentes, de los cuentos, de lo que haya, en este país no hay pena de muerte, y aquí respetamos la vida. Entonces, independientemente de sus intenciones, su pasado, lo que quieran creer o no creer, nosotros íbamos a actuar exactamente de la misma forma, en este país no hay pena de muerte, fue una herida dejada abandonada por la fuerza pública colombiana, se llevaron cadáveres, llevaron los heridos, así que así hubiéramos sabido que era guerrilla, y hubiéramos dado la misma atención con la misma humanidad. Una reflexión para esa joven y sus padres, ella salió de territorio ecuatoriano, está ahora en territorio nicaragüense, todavía el estatus no está bien definido, pero ella ha dicho, yo no puedo volver a México, mi vida cambió, pues es otra, y lo ratificaron sus padres. También le escribió una carta a usted muy hermosa, ¿verdad? Pero, ¿qué le dice usted a ella? Que no pierda la fe, que no pierda la esperanza, incluso si podemos coincidir o no con sus ideas, con su pensamiento, no es delito pensar, y nadie puede atentar contra la vida la forma en que se hizo en ese campamento, nadie puede justificar una masacre como la que hubo en ese campamento en territorio ecuatoriano. Así que pese a esta terrible experiencia, experiencia traumática, ver morir, perder cuatro de los amigos con los que vino a nuestro país, que no pierda la esperanza, un mundo mejor es posible, y de ellos, de los jóvenes, depende en gran medida ese mundo mejor. Presidente, después de la derrota diplomática de esta estrategia ejecutada por el gobierno colombiano, en el cual Ecuador fue el principal afectado, ¿verdad? Se han venido muchos planteamientos, dos de los cuales hemos escuchado que usted apoya. Uno, es la creación de un consejo de defensa de la región, que me gustaría aclarar si es latinoamericano, porque hay diferencias en los criterios. Y la otra fue una propuesta suya, que se creara una organización de estados latinoamericanos. Eso ha tenido, se ha conversado con los otros mandatarios, hay, digamos, un movimiento diplomático en función de que eso se desarrolle en los próximos tiempos. Las dos propuestas van de la mano. Nosotros hemos propuesto una organización de estados latinoamericanos precisamente con la experiencia y la esperanza que dio Santo Domingo, cómo en forma tan contundente, hablando francamente, frontalmente, los presidentes de la región pudimos resolver un conflicto tan grave. Entonces, la idea es crear esa organización de estados latinoamericanos en base a ese grupo de río, sin países ajenos a la región, ajenos a nuestra historia, que defendieron hasta el último momento la doctrina esta de la guerra preventiva, etcétera, y con países que no entendemos por qué están excluidos de los foros latinoamericanos, como Cuba, por caprichos de cierta potencia, por favor, ya debemos pensar como Latinoamérica, sin tutelajes, sin mamos, sin patrones. Entonces, esa organización de estados latinoamericanos sería una organización de países soberanos, independientes, latinoamericanos, que compartimos grandes valores, cultura, etcétera, para resolver nuestros conflictos. Pero no nos engañemos, se requiere de mecanismos concretos de coerción, si usted quiere, a nivel regional para poder mantener esa paz, para poder mantener esa estabilidad. Entonces, precisamente de ahí viene el Consejo Latinoamericano de Seguridad, que sería una coordinación, bueno, un consejo que podría incluso coordinar mecanismos de defensa para mantener la paz en la región. Se diferencia del Consejo sudamericano que está proponiendo Brasil solo en el alcance, porque ya que estamos proponiendo la organización de estados latinoamericanos, lo que correspondería sería un Consejo de Seguridad latinoamericana, pero no nos engañemos. O sea, lo que hizo Colombia puede volverlo a repetir y puede venir otro gobierno como el de Álvaro Uribe en otros países y tener los mismos métodos, las mismas praxis, las mismas prácticas. Entonces, se necesita, además de esa organización de estados latinoamericanos, ese Consejo Regional de Seguridad para que nunca más un país de la región, un país latinoamericano, se crea con derecho a agredir a otro país por los motivos que fuese. Se habla de seguridad y de soberanía, que son dos palabras que van como de la mano en estos tiempos que corren en Latinoamérica. Vino ayer la presidenta de Argentina, firmaron ustedes un convenio para un desarrollo importante en el tema de energía, hidroeléctrico y esto, y hay como tres elementos que son vitales para la seguridad de una región como Latinoamérica y de un país como Ecuador que tiene tanta riqueza natural que es el caso de Venezuela que es la seguridad energética, la seguridad militar y la seguridad alimentaria. Yo quisiera que nos hablara sobre este último punto y vamos a volver a su experiencia como economista de los buenos para que nos amplíe un poquito el panorama de cómo se conjugan allí la crisis del dólar, los precios del petróleo, digamos, todos estos elementos que están en juego para que vimos su último programa el sábado pasado y estaba usted haciéndole un llamado a la población por el consumo de alimentos que finalmente termina siendo afectada una economía como la de Ecuador y como la de Venezuela con el incremento de productos básicos para su dieta. Sí, la seguridad alimentaria es una de las prioridades de nuestro país y todo eso también fue destrozado por la larga y triste noche neoliberal. Este cuento de la supremacía del consumidor que da lo mismo comprar en Ecuador que comprar en China en Estados Unidos es una barbaridad. Si usted no compra en su propio país no hay producción en su país sin producción no hay empleo sin empleo no hay ingreso y en el medio ni largo plazo tampoco hay consumo y peor aún si son bienes sustanciales fundamentales para el bienestar el buen vivir de la población como son los alimentos. Fíjese a qué nivel llegamos que tal vez el principal alimento en la dieta ecuatoriana es el pan el pan de harina de trigo y no producimos trigo prácticamente todo el trigo se importa. Antes sí lo producíamos con esto apertura de mercado el sálvese quien pueda la supremacía del consumidor que lo vamos a comprar aquí y acá todo se destruyó y hoy la base una de las bases de la dieta ecuatoriana es atendida 100% por importación eso es gravísimo. Entonces estamos en todo un programa de mejorar sustantivamente nuestra seguridad alimentaria producir los alimentos que requerimos pero la situación internacional se ha complicado usted ha visto cómo se ha disparado el precio de algunos alimentos como trigo soya, maíz por la gran demanda de China e India pero también por los biocombustibles como decía Fidel Castro ¿verdad? Tanques llenos de estómagos vacíos entonces ya estamos conversando a nivel de países de la región lo conversé con Cristina Fernández de Kirchner lo he conversado con, bueno todavía no con Hugo Chávez pero ya con Nicolás Maduro y él fue el que puso el tema para hacer una estrategia concertada a nivel regional para evitar desabastecimientos de alimentos básicos ¿no? por ejemplo si Ecuador tiene un excedente en la producción de arroz en vez de exportarlo a países extra regionales guardarlo ya con un fondo común etcétera y si más tarde Venezuela tiene que hacer arroz lo enviamos allá si Argentina lo tiene lo mandamos allá y viceversa si Argentina tiene excedente en carnes leche tener adecuado manejo de inventarios para atender escasez de alimentos en la región porque tememos que se nos viene una crisis mundial de alimentos eso lo hacen países de los llamados desarrollados o del primer mundo con todas estas almacenan los alimentos si se trata de eso Rafael Correa que hiciéramos su opinión y su apreciación sobre la crisis de la economía norteamericana el dólar el dólar norteamericano y también sobre el tema petrolero sobre los precios internacionales del petróleo bueno esa crisis me falta estudiarla con mucho mayor detenimiento es una de las cosas que no puedo hacer desde la presidencia lo que hacía en la academia estudiar todos estos casos a profundidad pero en principio veo que fue una de las tantas irresponsabilidades por la avaricia sobre todo el sector financiero norteamericano que dio préstamos a diestra y siniestra supuestamente en base a garantías reales las hipotecas pero bueno cuando usted alguien no puede pagar el préstamo y usted le quita su casa es el que no pagó el préstamo el que tiene un problema cuando millones de personas no pueden pagar su préstamo y usted tiene millones de casas son los bancos los que tienen el problema eso es lo que ha pasado en Estados Unidos entonces hay el negocio de los bancos no es tener casas es prestar y tener una ganancia con el retorno de esos préstamos entonces se ha creado una crisis financiera que está afectando la economía real en Estados Unidos más los déficits crónicos que tiene Estados Unidos fiscales comerciales se ha producido también una depreciación del dólar que perjudica por un lado beneficia al Ecuador aumenta la competitividad de nuestras exportaciones pero por otro lado nos perjudica en cuanto a inflación porque se encarecen las importaciones entonces aumenta el nivel de precios en todo caso bueno los resultados para América Latina son ambiguos dependiendo de la política que realiza Estados Unidos normalmente Estados Unidos realiza una política contracíclica es decir hay una crisis para reactivar la economía bajan tasas de interés al bajar tasas de interés salen capitales de Estados Unidos y vienen a la región o van a otras partes del mundo entre ellos a América Latina y se alivia el peso de la deuda etcétera entonces hay efectos positivos de esa política entonces depende mucho de la política que realiza Estados Unidos ver las consecuencias de esa crisis en América Latina si es que sigue realizando la política contracíclica que está realizando hasta ahora los efectos en países como Ecuador no serán tan graves en cuanto a la crisis de Estados Unidos para países como México que le apostaron todo al mercado norteamericano por medio del NAFTA etcétera si las consecuencias pueden ser muy serias pero para el resto de Latinoamérica insisto depende en gran medida la política económica que utiliza Estados Unidos para contrarrestar la crisis una política anticíclica de reducción de tasas de interés por ese lado nos beneficiamos pero nos perjudicamos porque podemos vender menos a Estados Unidos se reduce el mercado etcétera pero hay efectos contradictorios y al final habría que ver cuál domina al otro esto lo he estudiado estadísticamente como académico en la gran parte de América Latina no existen conclusiones si esa clase de situaciones nos perjudica los beneficios al final hay efectos ambivos en todo caso con respecto al precio del petróleo el Ecuador como país petrolero se beneficia de ese boom yo creo que van a continuar los altos precios del petróleo incluso si hay grandes adelantos tecnológicos hasta que cambie la matriz energética mundial eso tomará años y décadas y el crecimiento de China India va a continuar y va a aumentar continuar una demanda fuerte de hidrocarburos en consecuencia el precio del petróleo seguirá alto pero nadie ha podido predecir en largo plazo los precios de los combustibles ¿verdad? pero con los datos que tenemos podemos razonablemente creer que seguirán altos en los próximos años eso beneficia al Ecuador como país petrolero les insisto nos beneficia grandemente pero por otro lado si tenemos un perjuicio sube el precio del petróleo suben insumos agrícolas suben disolventes de pintura muchos insumos productivos y encarece la producción y también es un factor inflacionario todo eso contribuye a una inflación planetaria latinoamericana y ecuatoriana que es lo que ya está que es lo que ya está porque la producción de pintura es un factor de pintura